La comunidad venezolana que desee ingresar a los niños, niñas y adolescentes al proceso estudiantil lo podrán hacer en las instituciones públicas del municipio. La población escolar procedente de Venezuela puede ingresar a las instituciones educativas públicas, por ello lo que se debe tener en cuenta la circular número 16 del 10 de abril del 2018, que indica que podrán ser matriculados con el número establecido por la Secretaría de Educación NES, los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los documentos de identificación. Cada cualquier ciudadano, en este caso venezolano, tiene un protocolo especial para acceder al sistema educativo, los establecimientos educativos ya lo conocen, sin embargo se pueden acercar a la Secretaría de Educación si tienen algún tipo de dificultad para darle la orientación pertinente. Así ha sido ofrecible de acuerdo a una directriz que tiene el Ministerio de Educación Nacional para poder garantizar el acceso a esas personas al sistema educativo. Así que hay grupos disponibles, no solamente para ciudadanos venezolanos, sino para ciudadanos o personas que vengan de otros países y que deciden radicarse en el municipio de Tuluá.